¡Muy buenas noches, queridísimos amigos! ¿Qué tal estáis? Ayer otro día apoteósico, otro día de una audiencia brutal. Nosotros estamos aquí contentísimos porque vosotros estáis ahí continuamente y hacéis que la audiencia se dispare. Uno de los programas más vistos de la televisión del mundo entero. Ya no nos han dicho de Estados Unidos, de América, de Arce de Rollo que estáis arrastrando por todos los sitios. Que ya la gente en los Estados Unidos ya nos están viendo aquí en Canal Sur. O sea que tenemos un superbote hoy que lo van a flipar los americanos. 66.600 euros. Y nosotros estamos aquí hoy con Bea, que estamos viendo a Bea las pestañas que tienen los camellos. Y esta noche qué pesadilla con los tigres. Y venga tigre, venga tigre. El tigre farcado, el tigre. Y tu hermano, la mosca. Tú le dijiste de todas las cosas menos lo que era, ¿verdad? Vaya tela. Están dando leñitas por casa, ¿no? Sí, tengo un amigo muy furbolero que me ha dado tela de cañita. Ya verás. Bueno, vamos a ver hoy cómo te portas. Venga, vamos. Pues venga, tiempo. ¿Cuál era la moneda oficial de España antes del euro? La peseta. Correcto. ¿Qué significa hacer la peseta? ¿Hacer un corte de manga o hacer un cocido? Un corte de manga. Correcto. ¿Cuántas pesetas son 12 euros? 166 o 333. 333. Correcto. ¿A quién representa el número 666? Al diablo. Correcto. Canta con Miguel Bosé. ¿Donde diablo se ha escapado tú no sabes la que ha? Almado. Correcto. ¿Verdadero o falso? Los diablos son arbustos abundantes en las provincias de Cádiz y Huelva. Verdadero. Correcto. ¿A qué reina está dedicado el barrio inglés de Huelva? Eh... Victoria de la urgenia. Estaba cerca, era la reina Victoria. La reina Victoria. Estaba ahí muy cerquita. Bueno, muy bien. Juana, ¿qué pasa? Aquí estamos. Allí se nos escapó, ¿no? Al final nos tuvimos la niña. Oh. La edurne la tenía yo allí. La edurne. La edurne y la Beth. Pero es que yo sabía que era la Beth porque era mucho antes. Si tú la sabías, ¿por qué no la dices? No es que la supieras, si la pienso un poco más, digo Beth. Es cuestión de haberlo... Pero que no... Que no. Tú tenías ahí los segundos que tienes, no hay más. Son 15 segundos y eso es lo que hay. ¿Vale, Juana? Bueno, sí, sí. ¿Vamos? Vamos. Pues venga, tiempo. Acísculo y Victoria son los patrones de Almería o Córdoba? De Córdoba. De Córdoba, correcto. ¿En qué localidad almeriense nació el actor Paco Marzó? ¿En el ejido o en Macael? ¿En el ejido? No, en Macael. ¿Con qué actriz que fue chica Yeye se casó Paco Marzó? Concha Velasco. Correcto. Sigue a Concha Velasco. ¿Y vendrás a pedirme y a rogarme y vendrás como siempre a...? Suplicarme. Correcto. ¿Qué palabra es sinónima de suplicar, conceder o rogar? Pedir. No, rogar, rogar. No, rogar. Completa... Tú, es que yo te la estoy diciendo. A rogar. Claro, conceder o rogar. Ah, no, es que no... Es que no me oyes. Es que no me oyes. Y eso ocurre mucho a los concursantes, que no oyes. O se cae ahí con vuestra mente. Tú oyes. Y es que me daban las dos opciones. Pero tú no me digas nada. Tú nada más me oyes a mí y contestas. Y ya está. Y cuando tengas los temas, pensadlo. Los cinco, pensad en los temas que tenéis. Que muchas preguntas salen de los temas. Y por una pregunta nos vamos. Sí, es verdad. Vaya. Por una preguntita nos vamos. Y bueno. Vamos, Ale. Vamos, Manolo, cuando quieras. Bien, todo. La semanita, bien. ¿Cómo la llevas? Estamos llevándolo. Estamos ahí ya acabando. ¿En el cuartel qué pasa? Están puestos muchas veces de penitencia. De penitencia digo yo. En el cuartel me están dando caña a tope. Están puestos allí en la carita de la muerte. No hace guardia militar. Siempre. Soy el favorito. ¿Vamos contigo? Vamos allá. Venga. Tiempo. Completa el refrán. ¿Adiós rogando y con el mazo? Dando. Correcto. ¿En qué ciudad Andaluz ha murido San Juan de Dios? Córdoba o Granada? Granada. Correcto. ¿San Juan de Dios es el patrón de los enfermeros o de los deportistas? De los enfermeros. Correcto. ¿Qué humorista gaditana fue auxiliar de enfermería en el hospital Puerta del Mar? Paz Padilla. Correcto. Paz Padilla presentó un programa en Canal Sur titulado Paz en la... Pelota. No, en la tierra. Ahora, ¿qué es la hiel de la tierra? ¿Una hierba o un animal? Una hierba. Correcto. ¿Cómo se llaman los animales que se alimentan? Me lo guardo. Esto me lo guardo. El programa de Paz Padilla, Paz en la pelota. Vamos a ver. Esto tiene muchas connotaciones, ¿eh? Paz en la pelota. Es que te he entendido, pasen. Y digo, pasen la pelota. Sí, sí, pasen la pelota. Carmen, 6 o el lunes, 6 o el martes, 6 o el miércoles. Y veremos a ver qué pasa el jueves. Pues el jueves que tú te tienes que quedar, vamos. Ya el relevito. ¿Tú has visto las carreras de relevo en el atletismo? Con el palito aquí. Es que ya me toca a mí, ya coges, claro. Claro, pero tú vas a coger las cuatro postas que hay, las vas a dar mismo a ti mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú no se las quieres dar a nadie. Bueno, ¿vamos contigo? Vamos. Venga. Tiempo. ¿Cómo se llaman los animales que se alimentan de hierbas? Herbívoros. Correcto. Según su alimentación, los osos son... Son omnívoros. ¿De qué idioma procede la palabra osobuco? Osobuco. Sí. Del latín. Del italiano. ¿Cómo se dice mosquito en italiano? Mosquipiqui. No, avioneta de avistación. Berlusconi. ¿Cuál es el nombre de pila de Berlusconi? Alberto. Silvio. Silvio Berlusconi. Bien. Y con italiano es la avioneta de la habitación. ¿La qué? La avioneta de la habitación. Bueno. Eleazar. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas tú? Bien, muy bien. ¿Llevas todas las semanitas bien desde el colegio y todo eso? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estudiando, cansado ya hoy jueves. Pero bien con ganas, con ganas. Vámonos. Venga. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué artista sevillano cantaba la regaza del Elevatore, Silvio o el Pali? Silvio. Correcto. Síguela. Volare, oh, oh, cántare, oh, oh, ne blu, di pinto, di... Di blu. Correcto. ¿Qué color es el blu italiano? Azul. Correcto. ¿Con qué otro nombre se conoce popularmente a la llamada prensa rosa? Del corazón. Prensa del... Correcto, del corazón. ¿A qué parte del cuerpo hace referencia la palabra capilar? Al pelo. Correcto. ¿A qué tipo de fútbol está...? La guardo. Bueno, la guardo, no. Mira, no me voy a guardar nada. No voy a guardar nada. Bueno, para mañana se queda aquí. Vamos a ver cómo... La puntuación que hemos hecho entre los cinco. Mil puntitos. Bueno, estamos por encima de la media cien. Cien. Esto es muy buena señal. Pues vamos a ver qué ocurre en esta segunda fase. Vamos a verla ya. Vámonos con esta segunda fase. Y antes de comenzar, a mí siempre me gusta que la gente diga, venga, vamos con un poquito de ritmito aquí, un casting de alguien, ¿verdad? Voluntario, voluntaria. ¿Tú, Bea? Ah, ¿a eso sí? No, 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 me he tapado, me he tapado. ¿Sí? Pues venga, vamos a ver un casting tuyo. ¿Quieres verlo? Se ve más remedio. No hay más remedio. No hay más remedio. Vamos a ver un casting de nuestra amiga Bea, a ver qué es lo que nos cuenta. Vamos a verlo. ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? ¿Necesitamos apoyo? ¿Cuál es la comida favorita de los perros? El fideuau. Dice, Manuel, que vengo del médico. Dice, ¿y me ha quitado el jamón, me ha quitado el chorizo, me ha quitado la cerveza? Dice, ¿y tú qué vas a hacer, Manuel? Dice, pues lo primero no hay más al médico después de hacer las compras al supermercado. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, yo no te he dicho nada. ¿Para irme contigo de bolo no estoy? No, ¿por qué no? No, no, no soy tan chistosa. Pero esto cuando yo, tú te vienes conmigo de bolo y cuando no nos interesa el bolo, es gozar tú. Eso ya, a los leones, ¿no? Y a los dos minutos, vámonos ya para la casa. Bien, venga, te leo tu supuesto. Son ras, tres, ris, tris, ros, rus. ¿Te suena algo esto? Sí, que acaban todas en ese. Que suenan parecidas, ¿no? Pues bueno, pues de eso te preguntan, cosas que suenan parecidas. Tiempo. Es una prenda de uniforme similar a un sombrero pequeño de fieltro y más alto por delante que por detrás. ¿Tris? No. Siguiente. Tiempo. Se trata de un municipio de la provincia de Jaén y de un río de la cuenca del Guadiana. ¿Rush? Rush, correcto. Siguiente. Tiempo. Leve sonido que hace una cosa delicada al quebrarse. ¿Delicada? Sí. Tris. Tris, correcto. Nosotros le decimos a alguien del barrio, ¿cómo se hace? Se hace pa, pa, pa. Se le dice a una modula y le quité. Se ha hecho tris, tris, tris. Siguiente. Tiempo. Igualdad en la superficie o en la altura de las cosas. Ras. Ras, correcto. Última. Tiempo. Es una guitarra típica de Cuba y el resultado de sumar dos más uno. Tres. Tres, correcto. Mira, ha fallado. Es una prenda de uniforme similar a un sombrero pequeño de fieltro y marto por delante que por detrás es Rush. 1.100 puntos. Muy bien. Ale, vamos contigo. Vamos allá. Supuestos son. Cabeza de turco, alabartola, de capa caída, con pies de plomo, al ojo de buen cubero, al tuntún. Origen de estas expresiones. Es lo que te voy a preguntar. Tiempo. Cuando hacían algo sin planificación o sin cuidado, los romanos decían que lo hacían adbultuntún. Ah, al tuntún. Al tuntún, correcto. Tiempo. Siguiente. Tiempo. Los recipientes para contener líquidos se elaboraban uno a uno y la cantidad exacta de agua o vino era difícil de calcular. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. Correcto. Siguiente. Tiempo. Antiguamente la manera de llevarla revelaba la condición social. Si un caballero la arrastraba, había perdido los favores de la corte. De capa caída. De capa caída. Correcto. Siguiente. Tiempo. Tiene su origen en las cruzadas, cuando se hacía decapitar al enemigo por considerarlo culpable de todos los males. El cabeza de turco. El cabeza de turco. Que pagar par. Último. Tiempo. Antiguamente al nombre Bartolo se le atribuían cualidades negativas como vagancia o desorden. De ahí la expresión. Ah, la Bartola. La Bartola. Correcto. Un plenito. 1.150. Muy bien. Muchas expresiones las decimos nosotros sin saber por qué. Este es un cabeza de turco. Bueno, sabemos lo que es. Y aquí, pues, ya hemos sabido algunas de ellas, ¿no? Eleazar. Eleazar. Tú, ¿cómo estás? Tú, ¿cómo estás con el tema de las muñecas? Bueno, ahí, regular. Tú jugabas poco con la muñeca. Yo a poco, pero bueno, vamos a ver. Venga. Tiempo. Sus apellidos son Millicent Roberts. ¿Cindy? ¿Cindy? No. Siguiente. Tiempo. Tenía dos hermanos mellizos y un amigobio llamado Dani. ¿Cindy? ¿Cindy? No. Seguimos. Tiempo. Tino Juan la creó en 1968 y se convirtió en la muñeca más vendida de famosa. Esta es Nancy, ¿no? A Nancy, claro. Nancy de famosa. Muestra, qué famosa te dirige en la portada, que no veas. Llegaban así, el niño de suro va a salir corriendo. No veas que susto a la muñeca así. Ahí viene. Seguimos. Tiempo. Nació en Inglaterra en los años 60 en un intento por rivalizar con Barbie. ¿Cindy? Cindy, correcto. Último. Tiempo. Tenía una estatura de 90 centímetros y una larga melena con sistema de recogepelo. Wow. Una larga melena con sistema de recogepelo. Cinco segundos nos queda. ¿Chabel? No. Esta última era la Rosaura. Rosaura era una muñeca así. Se daba un susto. Sí, eso. Si te encontraba atrás de la puerta, se le iba corriendo. Y encima el pelo te recogía. Y encima el pelo se recogía. Una vez más larga, nomás la muñeca detrás tuya. Esto era un... Mira, ha fallado también. Sus apellidos son... Elisabeth Robert era Barbie y tenía dos hermanos melleces y un amigo obvio llamado Dani, que era Chabel. 1.050 puntos. Al azar. Juana, tus supuestos son... Se llaman Jor y cantan así. Nuestra fase musical que ha tocado a ti. Primera. Fue el rey de las pistas de baile gracias a éxitos como este. ¿De quién se trata? Tiempo. ¿Yo, Harrison? No. Usted era facilita. Usted es de nuestro tiempo. Sí. Seguimos. Tan camaleónico como esta canción fue el vocalista del grupo Kurt Urklaa. Tiempo. ¿Jorma? ¿Cuál? ¿Jorma Craig? No. Seguimos. Usted es de Kurt Urklaa que salió con un sombrero así siempre. Sí, pero no, no. Todo pintado de verde, todo eso. Seguimos. Diez premios Grammy avala la trayectoria de este músico que ha fusionado el jazz y el pop. Tiempo. ¿Jorma Harrison? No. Oye, oye más la canción. Te queda mucho tiempo. Óyela y verás. Seguimos. Te quedan 32 segundos. Es todavía tiempo para oír tranquilamente. Seguimos. De origen griego, vivió rodeado de escándalo y buenas canciones hasta su muerte en 2016. Tiempo. ¿Jorma Craig? No. No. No, no, no. Última. Fue el más hippie de los Beatles y el que introdujo a sus compañeros en la filosofía oriental. Tiempo. George Harrison. George Harrison, correcto. Mira, ha fallado. Fue el rey de las pistas de baile gracias a éxitos como este, que oímos antes, era George McRae. Tan camaleónico como esta canción fue el vocalista del grupo Culture Class, era Joy Bors. Boy George. Boy George. Diez premios Grammy avala la trayectoria de este músico que ha fusionado el jazz y el pop es George Benson. Y de origen griego, vivió rodeado de escándalos y buenas canciones hasta su muerte en 2016, es George Michael. Mil diez puntos. Van a... Carmen. Voy contigo. Tus supuestos son... Lauren de Arabia, El Corazón de la Tierra, La Historia Interminable, Viaje al Centro de la Tierra, La Trinchera Infinita, Che, Guerrilla. Películas rodadas en Huelva. Dios. Todas las películas rodadas en Huelva, ¿tú de dónde eres? De Almuñecar, de un polio de Granada. Ya lo sé. Ah, vale. Ya lo sé, si lo hubiéramos preguntado a Eleazar, pues que le pillaba allí al ladito. Claro. Bueno, te pregunto a ti. Primera, tiempo. En esta cinta ganadora de siete premios Oscar, el entorno de Doñana hizo las veces de desierto. Lauren de Arabia. Correcto, Lauren de Arabia. Siguiente. Tiempo. Río Tinto fue el escenario elegido para esta película que cuenta el levantamiento de los mineros contra la explotación inglesa. El Corazón de la Tierra. Correcto, El Corazón de la Tierra. Siguiente. Tiempo. Esta obra que trata sobre un topo en la posguerra española se filmó en Higuera de la Sierra y Aracena. Tiempo. Tiempo. La trinchera infinita. Sí, correcto. Siguiente. Tiempo. Los paisajes de la provincia de Huelva se pueden ver en esta peli de aventuras que sigue los pasos al joven Atreyu. La historia interminable. Correcto. Última. Tiempo. En Salamé a la Real se pudo ver al actor Benicio del Toro caracterizado como el guerrillero Ernesto Guevara. Che, guerrilla. Che, guerrilla. Correcto. En pleno. 1.150 puntos. Carmen. Gracias. Bueno, vamos a ver un recuentito, a ver cómo ha quedado todo en esta fase. Primera posición. Tenemos a Alex y Carmen. Y la última tenemos a Juana. Os digo siempre lo mismo. No es cómo empieza, es cómo termina. Y vamos a ver cómo termina la tercera fase que la vamos a ver ya. Pues estamos allí en esta fase tercera de hoy jueves y vamos a ver qué ocurre. Hoy te voy a ir muy perribita, ¿eh, Carmen? Hoy tú has dicho, a mí ya no me he echado más de aquí, ¿no? Voy a intentarlo a ver. Bueno, ¿vamos a ver algún casting o algo? ¿Mío? Yo no sé, yo te he preguntado si quieres ver algún casting. Bueno. ¿Lo vemos? Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a ver lo de Alex. Bueno. ¡Vamos a ver! Yo creo que a ti te hubieras pegado más, ¿eh? No ves así. Pero hubiese sido más follón para traerme el fusil. Sí, es verdad, es verdad. Eso sí, es verdad. Hubiese sabido más... Eso sí, es verdad. Bueno, pero aquí tenemos nosotros fusiles tipo escopeta. Con todo es para adelante. Tipo escoba y todo esto. ¿Vamos? Vamos. Pues dime a quién quieres retar. A Juana. Juana. Pues los temas que tenemos son, ayer eran de hombres y hoy son de mujeres. Blanca, Marina, Marta, Beatriz y Ángela. Beatriz. Beatriz. Vámonos con Beatriz. Primera. Tiempo. ¿En qué serie española de los 80 Javi y Pancho se pelean por el amor de Bea? Verano Azul. ¿Verano Azul? Correcto, Verano Azul. Siguiente. Tiempo. ¿En qué país europeo se encuentra la región de Suabia, cuna de la reina castellana Beatriz de Suabia? ¿En Holanda? No, en Alemania. Y está... Ella está enterrada aquí en la catedral de Sevilla. La reina Beatriz de Suabia. Siguiente. Tiempo. Lo canta Beatriz Luengo. Se me antoja cada vez que tú me tocas, se me antoja pegarme un... Un viaje. Vamos a ver. Si eres lo que se le antoja, va a pegarse un viaje a ver. Vamos a oírlo. Se me antoja cada vez que tú me miras, se me antoja besarte un ratito más. Se me antoja cada vez que tú me tocas, se me antoja. Te darme un poquito más. Te darme un poquito más. Es lo que se le antojaba a la muchacha. Última. Tiempo. ¿En qué país reinó Beatriz Guillermina Arngard hasta su abdicación en 2013? En Holanda. ¿Holanda? ¿Holanda? Correcto. Holanda. Carmen, tu turno Pues vamos a jugar con Alex Alex Vámonos, venga por ti Alex ¿Qué vamos a hacer, Manolo? Para, 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 para Ponerse en guardia Los temas que tenemos son Blanca Marina Marta Ángela Pues mira, como la hija de mi pareja, Rafa Se llama Ángela, vamos a ver si me trae suerte Vámonos con Ángela ¿Estás preparado? Vamos, cuando quieras Tiempo ¿Con qué actor estuvo casada Angelina Jolie hasta 2016? Braspe Correcto Braspe Siguiente Tiempo, sigue Ángela Carrasco Y ahogar el fuego que me nace en las extrañas Quererte a ti, quererte a ti Es callar y... Callar y reír Vamos a vernos, si es callar y reír Que es lo que he pasado Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las extrañas Quererte a ti, quererte a ti Es callar y esperar Y esperar Callar y esperar Seguimos Tiempo Tiempo ¿Cómo se llama la actriz, hija de Ángela Molina Que protagoniza la película Dieta Mediterránea? Victoria No, Olivia Olivia Olivia, Olivia Molina Última Tiempo ¿Qué cantante de nombre Ángela debutó en 2018 con el disco Primero Soy Mexicana? Ni idea Ni idea Ángela Martínez No, Ángela Aguilar Bueno Bea ¿Tú dirás? Eh Vamos a retar a... Juana Juana Muy bien Estos son los temas que tenemos Blanca Marina Marta Pues como mi hermana se llama Marta Tengo muchas Martas en mi vida Mi amiga Todo mi comadre Pues Marta A ver si me trae suerte Trae suerte Venga Vamos a ver Si así tenemos suerte Ah, Carmel ha traído suerte A ver Venga Vámonos Primera Tiempo Junto a qué cantante venezolano interpretó Marta Sánchez el tema Colgando en tus manos Carlos Baute Carlos Baute, correcto Siguiente Tiempo Canta con nombre G Marta tiene un marcapaso que le anima al corazón No tiene que darle cuerda, es Es de hormigón, no sé Vamos a verlo Vamos a verlo Marta tiene un marcapaso que le anima al corazón No tiene que darle cuerda, es automático Digo, puede ser Si no tiene que darle cuerda, es porque es automático Un marcapaso de hormigón Un marcapaso de hormigón, mira, de verdad, de verdad, es para collar grupo y matarlo Marcapaso de hormigón, venga, seguimos Tiempo ¿Quién ganó un Goya a la mejor actriz de reparto en 2010 por su trabajo en Celta 211? Marta Ay, la gallega está No, no me acuerdo del apellido No ¿Paramos el tiempo? Es Marta Etura Marta Etura Marta Etura Última Tiempo ¿De qué personaje bíblico al que resucitó Jesucristo era hermana Marta de Betania? Cinco segundos No lo sé Levántate y anda, Lázaro 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 Y anduvo, quizás, y anduvo Seguimos Eleazar Pues Con Carmen Carmen Bueno, está ahí Carmen, a ver cómo va Carmen Bueno, Carmen va Ahora Carmen va bien Carmen va como una moto, vamos, va arriba del todo Bueno, de momento Por eso que de momento Bueno, los temas que nos quedan son Blanca y Marina Venga Marina 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 Vámonos con la Marina Carmen Vamos a ello Marina y Carmen van unidos siempre La Marina y la Virgen del Carmen La Virgen del Carmen, patrona de... Claro Pues venga, empezamos Tiempo ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Marinaleda? Huelva No, Sevilla Oye Sevilla, Marina Leda Seguimos Tiempo Conjunto de los buques de una nación que se emplean en el comercio Flota No, esto es la Marina Mercante Se emplean en el comercio la Marina Mercante Siguiente Tiempo Sigue a Raimundo Amador Que no te olvido, Marina Que no te puedo olvidar Y sueño con una espina Está cosido a tú A tu corazón Vamos a ver Dónde está cosido Que no te olvido, Marina Que no te puedo olvidar Y sueño con una espina Está cosido a tu piel Tu piel Cosido a tu piel Última Tiempo ¿En qué Juego Olímpico ganó la medalla de oro en windsurf la sevillana Marina Alabao? Ahora los del 2021 No, en el 2012 En Londres, 2012 Carmen, con lo bien que ibas, ¿eh? Ya, ya Bueno, estamos ahí, ahí Todavía tenemos ahí un montón de puntos Todavía puedo bajar más Bueno, pero tenemos un montón de puntos ahí Juana Contigo me quedo Pues... A Ale Ale Pues venga Vamos, Lidia Solo nos queda un tema Que es blanca ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos contigo? Vamos allá Pues venga, empezamos Tiempo ¿Cómo se encuentra alguien que está sin blanca? Sin dinero ¿Y eso? Y eso, total No lo mojamos Siguiente Tiempo Lo canta Montlafer Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdemelos ¿Miedo? Vamos a escucharlo Sacúdemelos Sacúdemelos besos Seguimos Tiempo ¿En qué serie hizo de alumna Blanca Suárez junto a las actrices Ana de Armas y Elena Furiase? ¿Físico-química? No En el internado Última Tiempo ¿En qué deporte destacó Blanca Fernández Ochoa? ¿El esquí? ¿El esquí? Blanca, Paquito, todo Vamos a ver el recuento Y a ver quién abandona el buque hoy Vamos a ver Hoy jueves Primera posición Tenemos a Bea y Juana Bueno, Juana Hoy no ha podido ser Pues venga Pues nos vemos mañana viernes Venga, mañana Semi de hoy jueves Gracias a Dios Gracias a Dios Que ya no tenemos las mismas parejas de todos los días Que se han cambiado las tondas ¿Verdad? Y aquí tenemos a Ale y Eleazar Y a Carmen y Bea Vamos a ver Ya lo sabéis Quién pasa la final Y quién nos abandona hasta mañana Vamos con vosotros, chicos Muy bien Venga Opciones Córdoba, Jaén Tiempo ¿En qué provincia andaluza se encuentra la localidad de Aguilar de la Frontera? Negra, Córdoba Correcto Córdoba Opciones Carmen de los Mártires Carmen de los Martirios Tiempo ¿Cuál es un famoso monumento de Granada? Los Mártires Mártires, ¿no? Negro Negro Carmen de los Mártires Correcto Carmen de los Mártires ¿Sabéis lo que es un Carmen? Es una vivienda típica de Granada Que tiene jardincitos y todo eso Es un Carmen Seguimos Opciones Sanlúcar de Barrameda San Fernando Tiempo ¿Qué municipio tiene mayor población? Yo diría San Fernando Yo diría San Fernando Y Sanlúcar Muy temporal Sí, ¿no? San Fernando Pero no lo sé Venga, que está ahí Venga Yo diría Blanco San Fernando Correcto San Fernando San Fernando tiene 95.000 habitantes Y Sanlúcar tiene 69.000 Opciones Elena Santaolalla Elena Santonja Tiempo ¿Quién presentaba el programa de cocina con la mano en la masa? Santaolalla, negra Santaolalla Elena Santaolalla No, Santonja Elena Santonja Programa que se emitió en 1984 hasta el 91 Bueno, seguimos Opciones Trinquete Juanete Tiempo En marina Verga mayor Que se cruza sobre el palo de proa Sí, ¿no? Negro Trinquete Trinquete Correcto Sí, sí Porque pensaba que había funcionado Pero el juanete El juanete Todos decimos El juanete Es de pie Un hueso El juanete En la marina Los juanetes Son las vergas Que se cruzan sobre las gavias o velas También existe El juanete en la marina Pero aquí tenemos Militar Amigo Amigo Seguimos Opciones Estoque Estique Tiempo Palillo de escultor De boca Dentellada Para morder barro Para modelar barro Blanco Estique Blanco, 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 blanco Blanco Estique Había ahí un lazo entre blanco y negro Un lazo que nos ha matado de milagro Vamos Un lazo dice Vamos Así o casi Yo no soy incorrecta Ahora no Venga Correcto Correcto Estique El toque es una espada Vamos a hacer un recuento Porque no veas Aquí va a haber Vamos Sí, sí Estaba a punto De sacar el toque En vez del estique Vamos a hacer un recuentito A ver cómo está la cosa Bueno, vamos Tres a dos Seguimos Opciones Renacentista Barroco Tiempo Con qué estilo pictórico Relaciona al italiano Caravaggio ¿Sabes? Yo no me la sé Yo no me la sé tampoco Sí Yo me la jugaría renacentista Renacentista Pero no lo sé Bueno, venga Negros renacentistas No No, no, no Es barroco Barroco Fue uno de los precursores del barroco Me he acordado de una pintura Dominó los claroscuros y el tenebrismo Caravaggio Seguimos Opciones Surrealismo Expresionismo Tiempo ¿En qué movimiento artístico destacó René Magritte? Surrealismo negro Correcto Surrealismo Opciones El sutra del diamante El sutra del rubí Tiempo ¿Cuál es el libro impreso más antiguo que se conoce? No tengo ni idea El sutra Blanco Blanco el sutra del rubí No Del diamante El sutra del diamante El libro se trata de un texto budista Fechado en el año 868 Seguimos Opciones Abraham Aarón Tiempo ¿Qué personaje bíblico fue el hermano mayor de Moisés y el primer sumo sacerdote de Israel? Arón Arón Blanco 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 Arón Correcto, Arón Arón Subió en el siglo XIII a.C. Seguimos Opciones 1898-1905. Tiempo. ¿En qué año publicó la Arbera Insta en su teoría de la relatividad? Creo que en mil ocho. La que creas porque no tengo ni idea. ¿Por qué? Uf. Creo que en blanco, 1905. Correcto, 1905. Seguimos. Opciones. Tequila, Barney. Si acertáis, estáis en la final. Tiempo. ¿En qué banda de rock participó como vocalista Johnny Cifuentes? No sé, no sé, no sé. Sí. Tequila negro. No. Barney. Seguimos. Opciones. Michael Fassbender, Robert Downey Jr. Tiempo. ¿Qué actor ha interpretado al supervillano Magneto? ¿Negra? Sí, 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 porque el otro es el otro. ¿Negra? Yo creo. Sí, opción negra. Michael Fassbender. Correcto. Michael Fassbender. Sí. Opciones. Adelante, alrededor. Si acertáis, seguís jugando, si falláis, pasan ellos a la final. Tiempo. ¿Qué significa el prefijo de origen griego peri? Blanco, blanco. Blanco, alrededor. No se fías, ¿eh? Se veía ya revolea. Correcto. Alrededor. Seguimos. Opciones. Garbancito de la Mancha, Pulgarcito de la Mancha. Tiempo. ¿Cuál fue el primer largometraje de dibujos animados realizado en España? Pulgarcito de la Mancha. Pulgarcito sé que existe y Garbancito era un libro de... Pulgarcito de la Mancha. Blanco. Pulgarcito de la Mancha. No. Garbancito. Garbancito. Garbancito de la Mancha. Seguimos. Opciones. My Fair Lady, Mary Poppins. Tiempo. ¿En qué película se repetía la frase La lluvia en Sevilla es una maravilla? Toda yo. En negro. No, se quiere dar. A ver. Va a ir Fer Lady. Correcto. Correcto. Y lo que ha ocurrido con esta respuesta correcta es que estáis en la final. Enhorabuena. Estáis en la final. Vosotros. Pues mañana será otro día. Venga, mañana. Venga. Pues aquí estamos ya en nuestra penúltima... Nuestra penúltima final ya de la semana, hoy jueves, con un bote de 66.600 más 500 que ponemos en juego, 67.100 euracos. Y para ello tenemos aquí a nuestras dos bellezas que es Bea y Carmen que van a ver quién de ellas juega al minuto final y quién nos abandona hasta mañana otra vez. ¿Vamos a jugar? Vamos. Pues venga, vámonos a jugar. A jugar. ¿Estáis preparadas? Bueno, os recuerdo, vamos a empezar ya. Os recuerdo que aquí no hay tiempo. Yo os diré si os estáis ya demorando un poquito yo os meteré prisa. No hay tiempo. La primera que acierte las cinco preguntas es la que jugará el minutito final. ¿Vale? Vale. ¿Vámonos? Vámonos. Pues venga, Bea. Voy contigo. Venga. ¿Con qué partido político relaciona al expresidente de Estados Unidos Barack Obama? Demócrata. Correcto. Demócrata. Carmen. Voy contigo. Vale. ¿Qué tipo de letra se emplea como inicial de nombres propios o después de puntos? Mayúscula. Correcto. Mayúscula. Seguimos. Bea. En la danza hay algunos deportes medias sin pie usadas para evitar el enfriamiento de los músculos. ¿Calentadores? ¿Calentadores? Correcto. Carmen. ¿A qué continente pertenece la República de Cabo Verde? África. África. Correcto. Bea. Ciencia que estudia los organismos que han existido en el pasado de la Tierra a partir de sus restos fósiles. ¿Antropología? No. Paleontología. Paleontología. Carmen. ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Adra? Almería. Almería. Correcto. Muy bien. Bea. ¿A qué localidad malagueña en qué en qué localidad malagueña se encuentran los restos arqueológicos de Acinipo? Te la repito. ¿En qué localidad malagueña se encuentran los restos arqueológicos de Acinipo? Eh... ¿Antequera? No. En Ronda. Están a 20 kilómetros del centro del casco urbano. Seguimos. ¿En qué país se disputa anualmente la carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans? ¿Mónaco? No. En Francia. En Le Mans. Circuito de las Artes cerca de Le Mans. Seguimos. Bea. ¿De qué país asiático es originario el Ayurveda o medicina ayurvédica una de las más antiguas del mundo? ¿Filipina? No, de la India. La India. Seguimos. Intersección en la que las vías que confluyen en ella se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Rotonda. Rotonda, correcto. La glorieta. La glorieta también valdría. Bea. Muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce. ¿Dique? Te la repito. Te la repito. Muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce. ¿Dique? Un dique, correcto. Sorpresa. Estamos ahí en Sierra Nevada ya, ¿eh? Mira qué cerquita está. Mira, está. De hecho, tú te has ido tres veces y ahora estás ahí pegadita ya pegadita en Sierra Nevada. Pues vámonos. En el juego de ajedrez, movimiento defensivo en el que el rey y la torre del mismo bando cambian simultáneamente su posición. No, no la sé. ¿Te la repito? No, es que no la sé, Manolo. ¿Te la digo? Sí. Es el enroque. Enrocarse, escoger el rey y la torre y cambiarla de sitio. Seguimos. ¿Qué entrenador que lo fue también del Sevilla Fútbol Club dirige actualmente el Villarreal Club de fútbol? Unai Emery. Unai Emery, correcto. Otra oportunidad. Nos queda, Carmen. ¿Qué artista madrileña recibió un premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2006? ¿Qué artista madrileña recibió un premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2006? No lo sé, Manolo. ¿Te la digo? Sí, por favor. Paloma San Basilio. Paloma. Bueno, ahora ya sí hay un empate. Bea, ¿qué actor encarnó el papel de Santi en la película La Española Española Si yo fuera rico estrenada en 2019? Me encanta el actor, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. ¿Te la digo? Dime tú uno. El de Tierra de Lobos. Dímelo. Álex García. Seguimos. Otra oportunidad. ¿En qué siglo se fundó la Cruz Roja? ¿Siglo XVIII? No, en el XIX. XIX, en el 1863. Seguimos. ¿Qué actriz y cantante nacida en Nueva York protagonizó el biopic Selena en 1997? Jennifer López. Correcto. Jennifer López. Carmen, si acierta jugamos, si no, ella pasa a la final. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Nicaragua? ¿Blanco, verde y rojo? No. He dicho ¿cuáles son los dos colores? Me han dicho tres, pero vamos, es azul y blanco. Vaya, por lo tanto, Bea, tú ve arriba hacia el rolegado. y nos damos a ese minutito final. Enhorabuena. Carmen, mañana estamos aquí contigo. Venga, hasta mañana. Mañana. ¿Laura, Brennan? Sí. Arriba, aquí, en Sierra Nevada y dispuesta a ese minutito final que nos va a llevar a un bote que son 67.100 euros. Claro. Ya sabemos nosotros en qué te vas a gastar ese dinerito, ¿verdad? Y como lo sabemos, pues entonces lo que vamos a hacer es que, ya sabes, yo te voy a lanzar cinco temas, una preguntita de cada tema tiene un minuto para 67.100 euros. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Empezamos? Pues venga, los temas son moda, periodismo, tenis, astronomía y música. Vale. ¿Lo llevas bien? Venga, vamos allá. Según las preguntas que te hagas, ¿no? Exactamente. Pues venga, vamos a empezar. Tiempo, moda, ¿qué diseñadora lanzó la marca DKNY? Donna Karan. Correcto. Periodismo, ¿qué periódico gaditano es el decano de la prensa andaluza? La Gaceta de Cádiz. No es correcto. Tenis, ¿cómo se llama la pista central del torneo de Roland Garros? Paso. Paramos. Paramos. Vamos a ver si se llamara paso lo de Roland Garros, pues entonces habría acertado. Vamos a ver. Hemos acertado la de Donna Karan, la del periodismo no la hemos acertado, la de tenis, ya veremos. Y después seguiremos con astronomía y música, ¿vale? Ahora te voy a decir si es correcta o no la de tenis. Seguimos. Seguimos. Tiempo. Tenis, no es correcta. Astronomía, ¿quién fue el descubridor de las lunas de Júpiter? Pepe Gotera. No es correcto. Música, ¿qué cantante de rock es conocido como la iguana? Iguana. Paso. Seguimos. Periodismo. ¿Qué periódico gaditano es el decano de la prensa andaluza? Diario de la Caleta. No es correcto. Paramos. Paramos. ¿Estás nerviosa? Nada. Tranquila. Tranquila. Te queda todavía mucho tiempo. Te quedan 13 segundos que eso es. Vamos a ir pam, 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 pam. Yo voy a ir rápido y tú me las vas diciendo, ¿vale? Vale. Esta de Diario de Cádiz hemos parado para que te tranquilices, pero ya hemos visto que no era correcta, con lo cual ahora vamos a ir directamente ya a la de tenis, ¿de acuerdo? Para ahorrarnos un poquito de tiempo. Pues venga. Seguimos. Tiempo. Tenis. ¿Cómo se llama la pista central del torneo de Roland Garros? Pista Ampra. No es correcto. Astronomía. ¿Quién fue el descubridor de la luna de Júpiter? El hermano de Pepe Gotera. No es correcto. Música. ¿Qué cantante de rock es conocido como la iguana? George Michael. No. No es correcto. Bueno. Te voy a decir después nos da una cara si la acertamos. Mira, en periodismo el periódico gaditano es el decano de la prensa andaluza es el diario de Cádiz. La siguiente opción era esa. Claro, el diario de Cádiz. Después, en tenis, ¿cómo se llama la pista central del torneo Roland Garros? Es Félix Cartier. Félix Satier. En astronomía, ¿quién fue el descubridor de la luna de Júpiter? Es Galileo Galilei. Y en música, ¿qué cantante de rock es conocido como la iguana? Es Iggy Pop. ¿Vale? Bueno, pues 300 euros y mañana nos vemos aquí de nuevo. Y vosotros, ¿qué hacemos? Pues mañana estamos aquí con todos vosotros porque tenemos un bote de 66.800 euros. Así que hasta mañana no faltar, que os esperamos. Adiós. Adiós mañana. Adiós. 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 Adiós.